En estos momentos en las inmediaciones de la avenida Madre de Dios con el Girón San Martín donde se produjo un accidente de tránsito en horas de la mañana como podemos ver los vehículos protagonistas de este terrible accidente en estas intersecciones de la avenida Madre de Dios con el Girón San Martín hasta ahora no sabemos cual fue los conductores, no sabemos si están en estado de hebreado pero al parecer sería producto de la alta velocidad en la que se desplazaban los vehículos protagonistas Ah, este es de empresas, ¿no? ¿Cuál es Colorado? La de allá Ah, el de acá le sacó el sticker, ¿no? Al parecer es una empresa, una empresa dice Expreso Pionero Madre de Dios una empresa de transporte público al parecer serían vehículos de transporte público según lo dicen los testigos de los hechos Ese carro venía de donde, de la Madre de Dios, ¿no? Es de Colorado Es de Colorado a la empresa nos refieren que sería vehículo de la empresa de transportes Colorado como quedó el auto no hay una botella de bio no más adentro dos vehículos protagonistas de un accidente en horas de la mañana podemos ver el vehículo ma no 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 Gracias. 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 Gracias.